Ejercicio 20. Demuestra que si L de Rn a R cual n mayor a 1 es una transformación lineal, la derivada direccional de L en A según el reversor en Rn resulta L'A en el reversor igual a L en el reversor, independiente del punto A perteneciente a Rn. Bueno, ahí arriba les dejé, por si no está fresco álgebra del CBC, que constituía una transformación lineal. Así que, pensemos, derivada direccional, ¿cómo lo pensábamos eso? Límite de H tiendiendo a 0 de, acá lo voy a escribir directamente, L en A más H por R menos L en A sobre H. ¿Está bien? Ahora, por la primera propiedad, yo puedo decir que esto es el límite de H tiendiendo a 0 de L en A más L en H por el reversor menos L en A sobre H. Ahora, por la segunda propiedad, yo puedo sacar esto, que es un escalar, afuera. ¿Está bien? O sea, me queda el límite de H tiendiendo a 0 de H por L en el reversor sobre H. ¿Está bien? O sea, que me queda este límite, que es el límite de algo constante ya, L de R, que es lo que se trata de demostrar. Bueno. 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 Bueno.